Lo que estamos celebrando básicamente son los 30 años ininterrumpidos del programa del presupuesto participativo. Ese programa que empezó allá por 1990, en donde a través del gobierno departamental se hacía la recorrida por los distintos barrios de Montegueo, donde el intendente con su equipo de gobierno iban recopilando y recibiendo las propuestas, las demandas, los reclamos y también aquellos proyectos que las vecinas y los vecinos en sus barrios, a su vez, trabajaban junto con los consejos vecinales, junto con funcionarias y funcionarias. Es un barrio que se mueve por los objetivos que quiere. Es construcción de ciudadanía, es generación de comunidad, es encontrar vecinas y vecinos que por una idea, para mejorar el barrio, tengan la oportunidad, primero que nada, de conocerse. Mucha gente que ni se conoce, que de repente se ve todos los días y simplemente se saluda y tiene la oportunidad con esta herramienta de poder generar un espacio, no solamente de convivencia, sino de diálogo, que nos permita nada más ni nada menos que mejorar el barrio, mejorar nuestra plaza, mejorar nuestro entorno, mejorar la iluminación, mejorar la organización social del barrio. Es fundamental que los vecinos desde abajo puedan construir su entorno, su hábitat. Los barrios han mejorado sensiblemente, priorizando tanto espacios públicos como organizaciones sociales e instituciones que con contrapartidas sociales también colaboran y ayudan a que muchas veces vecinas, vecinos, tengan la oportunidad de acceder a organizaciones sociales, clubes deportivos, que a través de esa contrapartida nos permiten hacer uso y usufructo de la comodidad, de cerca de casa tener un espacio donde poder hacer una actividad deportiva, una actividad cultural o una actividad educativa. Nuestra meta principal como comisión fue lograr la participación del vecino. Todo un proceso que comienza con la gente y termina con la gente. El tener el placer después de poder participar en el diseño de la política pública que yo mismo promoví y que yo mismo voté, igual que mis vecinas y mis vecinos. Los vecinos se han apropiado de los lugares, han mejorado notablemente la convivencia. Hay que destacar el trabajo que el presupuesto participativo incluyó también en cuanto a lo que ha sido el proceso de cambio político que tuvo Montevideo a través de la creación del tercer nivel de gobierno con los municipios. El barrio no solamente que nos apoya, sino que participa, sino que concurre. A través del tiempo, el presupuesto participativo ha tenido una serie de cambios de lo que eran antiguamente las visitas del intendente con su equipo de gobierno a los territorios para pasar a partir del 2005 a la modalidad del voto secreto. Dentro de los cambios que se han procesado en este tiempo, no solamente ha sido la forma de votación presencial, sino que también desde hace unos cuantos años se pueden presentar las propuestas en forma electrónica y a partir de la última edición de 2018, también votar en forma electrónica. Pero que la gente venga y se apropie del espacio público fomenta la convivencia y de la integración social. Un proceso colectivo que durante 30 años involucró, primero que nada, a la gente, promotora principal de la herramienta. Funcionarias, funcionarios departamentales y ahora municipales. Incidencia de los consejos vecinales, un gran protagonista en todo el proceso. Desde el principio, desde las asambleas barriales, hasta hoy, en los equipos de planificación zonal. El presupuesto participativo es muy importante para este lugar porque nos ayuda a lograr las metas que nos planeamos. En los barrios, que es donde se desarrolla la vida, ahí hay un presupuesto participativo que fue el que es capaz de crear esa comunidad y de afianzar esa democracia que tanto buscamos con este programa. Para nosotros el presupuesto participativo es oportunidad, pero también es igualdad. Acceder a la educación nos da libertad. Es un proceso riquísimo que en realidad ha construido ciudadanía, ha generado apropiación, ha generado identidad en los barrios. Hoy es un orgullo para Montevideo tener una propuesta tan abierta, tan participativa, tan democrática que le permite a la ciudadanía nada más ni nada menos que generar diseño, generar convivencia, generar espacio e integración e inclusión en los distintos barrios de Montevideo.